¿Alguien? ¿No? ¿Ya está todo? Bueno, Julio, termino bien la jornada, ¿no va? Hermoso. Usted dijo, vos dijiste que... ... ... ... Ya hay un punto, bueno, salió a buscar los tres. Es la filosofía de Charlie. Pero se hizo difícil después. Se hizo muy difícil, bueno, todos los partidos van a ser difíciles. Pero hay que pelear, hay que salir. Además que el clima no ayudó para nada, o sea, agarraban. No, vamos a ver. Están sentados en la placea, no sabían. Es verdad eso. Y ellos tenían que estar corriendo. Aguantaron los pibes, eh. Aguantaron, metieron todos. Vamos por más, ¿no? El supuesto, el supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Gracias, Julio. Bueno, Marquito, a vos te dejé hablar poco la otra vez, ahora... No, yo no tengo mucho que hablar, yo hablaron todo. Yo lo que tengo para decir es lo siguiente. Vos analizás bien el partido. Sí, cuando me siento después lo digo de vuelta. Yo te lo que puedo llegar a decir, que lo estaba diciendo a Julio, Julio un ejemplo de persona, de dirigente, que me hace acordar el partido con Alvarado. Pedroso mete el gol en este y en aquel para ganarlo. Partido chivo, que este un poco más quizás que aquel, porque cuando Atlanta lo da vuelta, ese dominó. No, acá, el primer tiempo fue la mayor parte, la más peligrosa, fueron Demitre, que llegaban a desborrar por la izquierda, que encontraban el hueco cuando Ochoa subía. O sea, que el primer tiempo no jugábamos muy bien. Jugaban a la espalda de él y de silla cortaba bien cuando podía y si no, llegaban esos centros que no aprovechó nadie. Pero eran complicados, peligrosos. Hay que mejorar eso. Está bien que hacía calor, todo lo que quieras, pero... Pero Ochoa necesitamos que suba, porque cuando sube, él es equilibrado. Sí. Hay que encontrar la contención ahí, hay que lo reemplace cuando deja el puesto. Después, los cambios fueron exactos para... Bueno, miren los cambios, ¿no? Para tener el resultado, que era sacar el ante... Primero el 8, que estaba cansado y no marcaba. Chamorro no entró mucho en juego este partido. Y aparte no va a estar, se cansó al final, es mucho. Seguramente estaba cansado también, por ahí él recibía la pelota. Estaba bien ese cambio por precedo, ¿no? Recibía la pelota y la devolvía rápido, no intervenía y no iba para adelante. Después Joaquín también tuvo una lesión. Igual, todas las notas que hicimos entre los dos, el denominador... Vení, 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 dale, vení. El denominador común era decir, era pesadísimo el clima, la humedad, el calor, el ritmo que impusieron ellos al principio, era muy difícil de controlar y de superar. En el primer tiempo hubo 10 minutos, un pasaje de 10 minutos, que Atlanta pudo desarrollar su juego. Vamos a preguntarle lo más importante. Escuchame, Alejandro, ¿no van a hacer el piquele para llevar para el viaje? Porque nos vamos a cagar de hambre. ¿Puedo decir que tramitemos algo acá en el hotel? Sí, tramitá, no sé, unos anguchitos, algo, no comimos nada. Igual nos quedó, nos quedamos. Pensé que pudiéramos hacer un comentario del partido como refuerzo porque faltaba Dani. Sí, sí, también, también, también. ¿Por qué se hace el vecino Dani? Y, este, no, no, es único, pero digo que bueno, una alegría enorme, el viaje de vuelta va a ser distinto. No sé si vamos a hablar 5 horas de fútbol cuando hablamos a la ida, que ya la gente a las 3 de la mañana nos miraba con cada vez, bueno, ¿cuándo se van a dormir? Porque además el volumen de voz era alto y toda la gente, gente que iba hasta Jujuy, ¿sí? Nos miraba con el centro y esto es loco. O sea, ¿hasta qué no hablamos de fútbol? ¿Hasta las 3 y media? Sí, sí. Bueno, y después vino... Yo creo que uno se durmió, estaban hablando y alguien se durmió y dejó hablar. Yo dejé de hablar cuando empezaron a hablar de política porque me echaron. Claro, y después vino Leo y terminamos de política a las 4 y media de la mañana. Yo no de política no hablo gran cosa. Era difícil encontrar a alguien que defienda el gobierno anterior y que lo haga ahora. Bueno, vamos a hablar nuestro. Con el diario del lunes sigue defendiendo. Contento porque... La verdad que sí, porque se valora que es de visitante, se había postergado el inicio, cortamos esa racha que se había dado al final de la rueda anterior de 5 sin ganar, y se va a trabajar de distintos la semana. Estamos en puntero solo por ahora. Por eso, digo, sí. El lunes a la noche miramos el partido comiendo una picada. Pasa el trencito de la alegría, fíjate como... Ese vamos ahí a... Volvemos con ese hasta retiro. Con ese vamos hasta retiro. No llegamos más. No importa. Llegamos para el sábado que viene para jugar en el trencito y vamos a jugar con Ferro. Con Ferro, justo. Así que bueno, dale, una alegría enorme. Sigan haciendo nota a los jugadores que son los importantes. Nosotros somos los extras. Ferro, se viene conmigo el chico crudo. Viene bien, bueno, nada. Tenemos una semana para trabajar, nosotros también, por suerte, con otro ánimo. Sí, muchísimas gracias. Ah, no te silla por ahí. Sí, acá está en la figura de la cancha. Rago, ya le hice nota, pero... No, no me lo podés llamar, si lo tenés ahí a mano. Y nos vamos, dale. Si está a mano, si está ahí, si no, nos vamos. A ver. Bueno. Van a llenar los jugadores. A ver. Marquito. Ah, ¿dónde está? Acá. Bueno. Estamos esperando a ver si... No sale te silla. Si no, vamos a cerrar... Bueno, estamos terminando... Entonces, ¿y en el segundo tiempo le pegamos de entrada? Bueno, en el segundo tiempo, un gol de arranque siempre condiciona el resto del partido. Si es a favor, que condicione, te pone con una ventaja que, si eres inteligente y estando concentrado, se puede mantener. No es más fácil mantenerlo que alcanzarlo. Me parece que es más fácil mantener el resultado que alcanzarlo. Eh, no es tan fácil. No, 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 no es tan ciencia cierta eso. Pero el gol nos ayudó un montón para meternos en juego desde otro punto. Desde un punto de dominador, de un punto que el que tiene que hacer el desgaste es el otro. Y yo lo venía haciendo, porque por cómo atacó y por cómo desplegó, se desplegó en el campo, era evidente que no iba a durar mucho más ese tipo de presión. Y el segundo tiempo se quedaron. La verdad que se quedaron. La gente está muy bien preparado físicamente, a mi entender. Sí, la verdad, para correr con este calor. Santy, por ejemplo, que su juego es en la velocidad, realmente no se vio... De silla también, aguantó todo. De silla también. Y el de silla también. Santy no se vio disminuida su capacidad y su velocidad. Y de hecho, cuando iba a 85 minutos, recibe una pelota en tres cuartos y ya puso cuarta. Vamos a sentarnos. Lo dejó parado a su marcador. Sí, 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 sí. Y no tuvo fino el que le pasó la pelota, porque si no hacíamos otro gol en más. Y bueno, Santy tuvo dos chances, digamos que claras, que fue justamente un centro de Mazanti, que López, un desborde de Mazanti, llega hasta el fondo, tira el centro atrás y López entre dos, no sé si alguien lo toca, define, pero está para el arqueo. Estaba muy apretado, para definir tranquilo. Y la segunda fue el jugador de Ochoa Jiménez, que dejó lo último que tenía, el resto que tenía, para desbordar por la izquierda con un caño, puntearla para dejar de largo al segundo rival, y después tiraba de cachetada a un centro, rasante, casi rasante, para López, que se tiró y no llegó. Muy bien. Los cambios, como decíamos, bien. Ah, acá está, sí, ya. Sí, ya, ya, ya.